En lo que va del 2021 se registran 985 incendios en El Salvador. Incendios forestales 71, incendios de maleza 521, incendios estructurales 191, incendios en basureros 77, incendios en vehículos 125. Los incendios han incrementado en magnitud, específicamente en los forestales y de maleza, como el registrado en La Montañona al norte de Chalatenango o el de Perquín en Morazán la semana pasada, dejando un impacto negativo en el ecosistema. Estamos dañando más a nuestra naturaleza y estamos dañando también al futuro de nuestro país, porque son únicas reservas que están quedando de árboles de una magnitud muy frondosos y una fauna también muy rica, pero que está en peligro de extinción. Respecto a los incendios estructurales, estos en algunas ocasiones deben controlarse usando otros elementos aparte del agua, por su complejidad, productos inflamables o materiales derivados del petróleo. Esos elementos lo convierten en un incendio voraz y de gran magnitud. Esta espuma lo que hace prácticamente es generar una capa sobre la superficie para poderlo prácticamente extinguir, le llamamos sofocación, es decir, lo que hacemos es separar entre el calor, quitarle el oxígeno con esta sustancia química y así poderlo extinguir. Otras instituciones que apoyan emergencias por incendios sostienen que han percibido un alza en este tipo de incidentes y han enfocado más su trabajo en el llamado humanitario. Estamos entrenados para poder atender a personas que han estado atrapadas en incendios estructurales, personas que se encuentran atrapadas en espacios confinados, personas que están aisladas en atmósferas peligrosas. Entonces, esa es nuestra labor, las personas. Cuando son incendios demasiado fuertes, igual se coordina también para ver si es posible hacer cualquier tipo de evacuación en las cercanías de dicho incendio y así poder evitar que alguna persona venga a sufrir problemas tanto de quemaduras o problemas por inhalación de humo. Respecto a los incendios en vehículos, aumentaron un 50.6% respecto a la misma fecha del 2020. Estos se originan por descuido y falta de mantenimiento. Nosotros mismos como conductores, ya que no le damos el mantenimiento previo al sistema eléctrico de cada uno de los vehículos, tal vez podemos decir, no, es un alambre nada más el que anda suelto, pero más adelante lo voy a llevar al taller, ¿verdad? Pero así se nos va pasando, se nos va pasando. Asimismo, aunque existen limitantes como la complejidad, distancia y parque vehicular para realizar el trabajo en el control de incendios, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y Comandos de Estalvamento reiteran su compromiso por servir a la población y hacen un llamado a la prevención. Como Cuerpo de Bomberos estamos dispuestos siempre a contribuir y creo que lo más valioso en los incendios, yo no quisiera hablar de incendios, quisiera hablar del término prevención. Si nosotros nos preparamos antes de que esto suceda, pues no debería de suceder. Y la educación es importante, la preparación de que todos también sepamos o tengamos a disposición lo que son los extintores, que sepamos también los mecanismos de seguridad de nuestra casa. Se pueda la gente familiarizar con las cosas, con la naturaleza de los materiales, con la naturaleza de los procedimientos y con las normativas internacionales y nacionales para ese tipo de actividades de alta peligrosidad. Estas son algunas recomendaciones para contribuir a la prevención de incendios. No quemar basura abiertamente y sin control. Evite quemar maleza cuando se registren fuertes vientos. Si va a salir, baje la llave del tambo de gas. Desconecte sus electrodomésticos si sale de paseo. Lleve su vehículo a revisión donde un mecánico dé confianza. Respete y cuide la naturaleza. Recuerde, en caso de emergencia, puede solicitar ayuda al 913 de Cuerpo de Bomberos de El Salvador. Tatiana Arevalo, TCS Noticias. Traducido por Marie Arias. Gracias.